Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la Honda PCX 125. Hace una década que la Honda está con nosotros y para celebrarlo han cambiado completamente este modelo. Han cambiado tanto el chasis posterior como la carrocería que le redondea sin dejar las líneas originales que han hecho tan famosos este modelo y por eso ha estado siempre en el top 5 de los superventas en estos 10 años. Esta evolución del ESP Plus mejora un poquito la potencia del anterior cumpliendo la normativa Euro 5. Ha mejorado la aceleración, velocidad máxima más o menos la mantiene y los consumos son un poquito más reducidos. El nuevo diseño es muy musculoso, casi tipo manga, dándole un aire muy futurista. En el tren delantero disponemos de una horquilla de tarado correcto con 5 mm menos de recorrido y un disco de 220 mm con ABS que cumple su función. El asiento es amplio y cómodo, se sitúa una altura de 768 mm accesible para todas las tallas. El hueco bajo el asiento ha aumentado hasta 30,4 litros, por lo que nos cabrá una integral y algo más. Total de iluminación es Full LED con un diseño muy agresivo, teniendo el piloto trasero un efecto en tres dimensiones. El cuadro de instrumentos es LCD en negativo. Y ahora vamos a ver cómo va nuestra PCX 2021 con el motor ESP Plus. Lo primero que nos llama la atención es la suavidad del sistema de paradas y arranque al ralentí. El comportamiento es típicamente honda, impecable y neutro. Es agilicidad y estable en carretera, donde podremos alcanzar 201 km hora reales, 108 de marcador. Esa velocidad lo alcanzaremos con total seguridad, gracias en parte a sus equilibradas suspensiones, por un lado, y por otro, a la monta de neumáticos Michelin City Grip, que ya sabéis que son nuestros preferidos. Y terminamos con el precio. Nuestro PCX se ha subido a los 3.150€, pero si te lo puedes permitir, es una muy buena opción para movernos por ciudad y de extra radio. Gracias.